Ya está aquí el Barça en Manchester, donde ha sido recibido en el hotel Hyatt Residency, muy cerca de la universidad, por más de un centenar de aficionados, la mayoría estudiantes, en este cuartel general, donde el Barça estará alojado estos dos días en Manchester, a unos 10 minutos solo de Old Trafford. Joan Laporta, el presidente azulgrana, ha encabezado la expedición de un Barça que esta tarde se ejercitará en el Teatro de los Sueños, a partir de las 7 de la tarde y tres cuartos de hora antes, a las 18.15, hora local, una hora más en España, Xavi Hernández y Jules Fundé comparecerán ante los medios de comunicación. El técnico azulgrana ha convocado a 20 jugadores, incluido el centrocampista del filial Marc Asadó, con las ausencias ya conocidas de los lesionados Pedri, Dembélé y el sancionado Gabi. Será un partido especial para Xavi, aquí en Old Trafford, el escenario de su debut como jugador en la Champions League. Esta vez, el técnico Garense quiere su primera gran victoria como entrenador azulgrana en esta Europa League, contra un United que también se juega el acceso a los octavos de final de la competición.